En algunos casos de límites con funciones trigonométricas, basta con recordar nuestras bases de trigonometría, como por ejemplo la equivalencia entre algunas funciones trigonométricas, porque es lo que vamos a aplicar en este caso de límites. Así que comencemos. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video de cálculo diferencial, específicamente en el tema de límites y continuidad. Primero que nada, te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de cálculo diferencial, integral y vectorial, donde podrás encontrar mucho contenido de límites, derivadas y demás temas de matemáticas y de ingeniería. Además, también te comento, este ejercicio fue tomado del libro de cálculo del autor Larson. Y bien, ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con este límite? Lo primero que haremos será sustituir el valor cuando teta tiende a 0 en esta función que es coseno de teta por tangente de teta entre teta. Y al hacer esto, vamos a obtener lo siguiente. Aquí vemos que tendremos coseno de 0, porque acá está el 0, ¿verdad? Por la tangente de 0 entre 0. Y esta primera parte donde tenemos el 0 ya en la parte de abajo, nos indica que va a haber una indeterminación o una expresión indefinida. Y pues bueno, el coseno de 0 es 1, pero en el caso de la tangente de 0, la tangente de 0 es 0. Por lo tanto, si hacemos este cálculo, será 1 por 0 entre 0, lo cual es 0 entre 0 y es una forma indeterminada. Así que lo que haremos será utilizar algo que nos ayude a realizar una modificación en el límite. Vamos a regresar al límite original, ¿vale? Y en este caso lo vamos a reescribir para ver qué podemos hacer. Y si en este momento todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, porque así contribuyes a que yo siga haciendo más contenido para ti. Además, te invito a que dejes acá abajo en la parte de comentarios y me digas cuál ha sido la experiencia más desagradable que has tenido al momento de desarrollar límites. Porque a veces esto tiene que ver con nuestros antecedentes de álgebra y nos resulta un tormento. Y bueno, yo los leo y les respondo, ¿ok? Así que vamos a ver ahora qué tenemos. Aquí hay coseno por tangente. En la operación tangente, lo que podemos hacer es sustituirla por su equivalente, dado que nosotros sabemos que la tangente es igual a la división de seno entre coseno. Y esta primera parte la podemos ver aquí. Y eso no es todo. También podemos utilizar una identidad de los límites, o sea, un límite especial en particular, que nos ayudará a que esto quede mucho más bonito. Así que veamos qué tenemos. Primero, vamos a sustituir la expresión de la tangente por su equivalente. Aquí está. Y dado que aquí se está realizando una multiplicación, pero coseno está multiplicando y en esta parte está dividiendo, son términos que se pueden simplificar. Así, lo único que sobrevivirá en la parte de arriba será el seno y en la parte de abajo, teta. Por lo tanto, este límite se puede reescribir como el límite cuando teta tiende a cero de seno de teta entre teta. Y es aquí donde viene nuestro límite de un caso especial cuando tenemos seno de teta entre teta. O, en general, cuando tenemos esta expresión, ya sea con x o cualquier otra letra, pero tendiendo hacia cero. Porque recordando esto, existe una expresión que dice que el límite cuando teta tiende a cero del seno de teta entre teta es igual a 1. Y si tenemos esta expresión y lo relacionamos con lo que acabamos de obtener tras nuestra simplificación, nos podemos dar cuenta de que todo esto al ser simplificado nos dará la solución de acuerdo a lo que acabamos de obtener, donde aquí esto estará igualado con 1. Por lo tanto, la respuesta será que el límite cuando teta tiende a cero del coseno de teta por la tangente de teta sobre teta es igual a 1. Y ven, así de sencillo, se realiza este tipo de límites cuando tenemos los antecedentes necesarios. Siga aprendiendo y estudiando con todo el contenido de cálculo e ingeniería que tengo preparado para ti en mis distintas listas de reproducción. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.